Salute ¿Cuáles son las prevalencias que tenemos en nuestro cuerpo en relación al movimiento, al aire, al fuego, al fuego, a la tierra, al agua y al espacio? Señores y señoras, acá tenemos el board, la escribanía, va a ver, vatadosha, oye, demandas y preguntas, ahí se ve, nunca, a veces, a menudo, siempre, sí, mai, talvolta, espeso, siempre, ok, entonces, a la pregunta, por ejemplo, número uno, Ahora sí que necesito esto, a la pregunta, ¿Tengo un carácter inestable o un carácter no stabile o inestable? ¿Cosa respondí? Si a volte metí el número uno Si a volte metí el número uno, si es a veces, que tienes un carácter inestable, si es siempre, va a poner un tres, acá Solamente hay una respuesta Domanda número dos Me gusta cambiar lo que hago y lo que me rodea Mi piace cambiar lo que hago y lo que hay attorno a mí Entonces, si es siempre, metti un número tres, acá Si es a menudo, pones el número dos, aquí Si es nunca, si te gusta mantener las cosas como son siempre, metti mai, entonces metti un zero Si no te gusta cambiar nada nunca, pones un zero, ¿vale? Una más, como ejemplo Normalmente me siento insatisfecho Normalmente me siento no soddisfatto Insoddisfatto Quindi, se normalmente me siento insoddisfatto a volte, a la domanda número tres Facciamo l'esempio che questo era uno A la domanda número tres, se talvolta metto un uno Si la respuesta es siempre, pongo un tres Si nunca te sientes insatisfecho Pues pones un zero a la pregunta número tres Y vamos así haciendo más de treinta preguntas Entonces, pregunta número uno, tengo un carácter inestable O un carácter inestable Domanda dos, me gusta cambiar lo que hago y lo que me rodea Mi piace cambiar lo que hago y lo que hay attorno a mí Normalmente me siento insatisfecho Normalmente me siento insoddisfatto Estas son las tres primeras domandes La cuarta domanda Soy rápido haciendo las cosas Faccio le cose in fretta Rápidamente Si siempre me muevo rapidamente en hacer las cosas Pongo tres Si es a menudo pongo dos Lo stesso en italiano Si senti que fai le cose in fretta Tienes a muoverti e fai le cose in fretta Scrivi sempre Se ti ci vuole un sacco di tempo per fare le cose Metti o talvolta oppure mai Domanda número cinco Necesito una maggiore stabilidad para estar en equilibrio Ho bisogno di maggiore stabilidad para mantenermi en equilibrio Domanda número seis Soy constante y regular Sono constante y regular Nel fare le cose En hacer las cosas O soy un caos Más o menos es esto Pregunta número siete Aprendo deprisa Imparo en fretta Questo è típico di Vata Vata imparano rapidamente Molto en fretta Però dopo alcuni anni si dimentica Rapidamente anche Aprendes rápido Te lees un libro Y te lo olvidas Después de algunos años Ya veremos con Vata y Vata Cómo es la diferencia Como por ejemplo Kafa recuerda muy muy bien los libros Porque tiene memoria de elefante Ocho Aprendo superficialmente Imparo superficialmente Nove Soy muy curioso Sono molto curioso Típico di Vata Diez Siento entusiasmo Intensos Pero breves Y mutables Siento entusiasmo Intenso entusiasmo Pero breve Y mutable Cioè che non rimane A lungo Onze Como Duermo Y trabajo De modo irregular Mangio Dormo E lavoro In modo irregular Vata Vata Non ha un sogno Pesante Vata No tiene un sogno Pesado Se despierta rápido Se despierta Por ruidos Por rumori Facilmente Vata Kafa Un sogno Molto pesante Pregunta Número Trece Tengo Poca Memoria O poca memoria Cioè Dimentichi Sempre Spesso E rapidamente Olvido Rapido Catorze Mi mente Está Continuamente Activa E agitada Mi mente Está Continuamente Activa E agitata Porque Vata Governa La mente Y el sistema Nervoso Quince Las emociones Y la imaginación No se detienen Nunca Le emozioni Y la imaginación No se termino Mai Batta Tantísima Immaginación 16 A menudo Estoy preocupado Nervioso Y ansioso Spesso Spesso Mi sento Preoccupado Nervoso Con ansia 17 Soy Impulsivo Y me agoto Pronto Sono impulsivo Y me scarico En fretta 18 Soy Friolero Sono Freddoloso 19 Mi Estructura Es Ligera O Sutil O Delgada La La Mi Estructura Es Leggera Sottile E Magra Come Me 20 Tengo Difficultad Para ganar Peso Es Difficilísimo Metter Su Peso Muscoli Vedi Vata Vata Prendere peso Dobbiamo Fare Esercizio Musculatura Veramente Alzare Pesi Perché Non è Neanche Mangiando Che Prendiamo Peso Vata Necessita Ejercicio Ejercicio Fisico De verdad Para ganar Peso 21 Mi Piel Seca O Se Descama O Con Venas Evidentes La La Mia Pelle Secca Con Le Vene Proeminenti Evidenti 22 Mis Articulaciones Crujen Facilmente Articulazione Che Scrocchiano Facilmente Tipico Di Vata 23 Il Cabello Tiende A Ser Secco Oscuro Ondulado I Cappelli Tendono Ad Essere Secchi Oscuri E Ondulati 24 Hablo Veloz De Modo Excitado Soy Hablador Parlo In Fretta In Modo Eccitato E Sono Chiacchierone 25 Tengo Una Musculatura Poco Desarrollata Cioè Una Musculatura Poco Sviluppata Cevata Non sarà Mai Un Grande Atleta Super Musculoso 26 Manos I Piedi Se Infri Facilmente Le Mani E I Piedi Se Raffreddano Facilmente 27 Digestión Y Appetito Son Variables Irregulares La Digestione Y Appetito Sono Variables E Irregulari Si sa Que Vata E Molto Irregulare Nella Digestione 29 Tengo Una Sexualidad Impulsiva O Una Sexualidad Impulsiva 30 Camino De Modo Ágil Y Veloz Camino In Modo Ágile Y Veloce 31 Tendo Tendo Tener Problemas Del Sistema Nervioso Y O Dolores Articulares Y O Artritis Y O Reumatismos Tendo A Tener Problemas Del Sistema Nervoso Problemas De Articulación Y De Artritis Y De Reumatism El Última Domanda 33 A veces Me siento Más Viejo De Mi Edad A Volte Mi Sento Più Vecchio Della Mía Etá Ok Questo E Vata Il Primo Test Quindi Fai Il Calcolo Scrivi Il Numero E Mantieni Questo Numero E Ci Vediamo Dopo Per Pitta Ok